Dele Leona es Promotions Trae de nuevo para ti Una fiesta que revolucionó Tijuana Semáforo Party 2 Un evento donde los colores que vistas definen en que plan estas Viste de verde si estas soltero o soltera totalmente disponible Viste de amarillo si estas indeciso o indecisa una relación no seria pero nada te detiene O viste de rojo si estas comprometido si tienes novio o novia eres algo prohibido No faltes este próximo 1 de mayo en un lugar totalmente reambientado solo para ti Ciclo 16 dólares y 20 dólares taquilla Barra libre nacional de 7 a 2 de la mañana y todo lo que quieras tomar Además tocando para ti el DJ Revelación 2010 Mr. Lobs DJ De la Team Leon Performance Opening Show Y mas sorpresas No faltes si te perdiste el primero no puedes cometer el mismo error Te esperamos en Ciclo El sábado 1 de mayo Semáforo Party 2 Porque las segundas partes son mejores Un evento de The Leonas Promotions La Boutique Y The Luna Café Te esperamos 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 Gracias por ver el video